Cierto hombre decidió que buscaría al maestro perfecto. Cierto leyó muchos libros, visitó a un sabio tras otro, escuchó, discutió y practicó, pero siempre se encontró dudando o inseguro. Después de 20 años conoció a un hombre cuyas palabras y acciones se correspondían con su idea de un hombre totalmente realizado. El viajero no perdió tiempo. Tú, dijo, me pareces ser el maestro perfecto. Si es así, mi viaje ha llegado a su fin. Estoy, de hecho, descrito por ese nombre, dijo el maestro. Entonces, te lo ruego, acéptame como discípulo. Eso, dijo el maestro. No puedo hacerlo, porque si bien puedes desear al maestro perfecto, él, a su vez, sólo requiere al alumno perfecto. El maestro aparece sólo cuando el discípulo está listo. Nunca de otra manera. De ninguna otra manera. En ningún otro punto del viaje de la vida. El discípulo tiene que estar listo y maduro. Sólo en ese momento el maestro se vuelve visible. El discípulo tiene que ganarse los ojos, ganarse los oídos, crear un corazón, sentir. ¿Cómo puede aparecer el sol si eres ciego? El sol puede aparecer pero lo seguirás perdiendo. A menos que tengas ojos, no hay belleza en el mundo. Los botos florecerán, pero no para ti. Y las estrellas llenarán el cielo de una inmensa belleza, pero no para ti. A menos que tengas ojos, no hay belleza en el mundo. Si no tienes amor en el corazón, no encontrarás al amado. El requisito básico tiene que ser cumplido. Sólo el amor encuentra al amado. Los ojos encuentran la belleza. Al final los oídos encuentran música y melodías. Pero hay gente, y son muchas, la mayoría son esas, que van buscando y buscando algo ahí fuera sin crear en sí mismos una receptividad correspondiente. Me he encontrado con muchos buscadores que están buscando a un maestro, sin darse cuenta de que el discípulo está completamente ausente. El discípulo no está allí en absoluto. ¿Cómo puedes encontrar un maestro? El maestro no es sólo un fenómeno objetivo allí. Primero tiene que ser algo interior en ti. Eso es el discipulado. Una preparación, una sed, un deseo apasionado, una gran pasión por la verdad. Eso está faltando. Y luego la gente sigue buscando. Y si no encuentran, no es de extrañar. No se van a encontrar. Pueden encontrarse con muchos maestros, pero seguirán desapareciendo. ¿Cómo puedes ver al maestro si no eres vulnerable a él? ¿Cómo puedes ver al maestro si ni siquiera sabes lo que es ser un discípulo? El comienzo de la búsqueda de un maestro comienza por ser un discípulo. El verdadero buscador no se preocupa por el maestro, ¿dónde está? Toda su preocupación es cómo crear el discípulo en sí mismo, cómo ser un aprendiz, abierto a la realidad, cómo funcionar desde la inocencia, y cómo no funcionar desde el estado de conocimiento. Si funcionas desde el estado del conocimiento, encontrarás muchos maestros pero nunca un maestro. Si ya sabes algo, y crees que lo sabes, entonces encontrarás otros conocedores, afirmadores, que están delante de ti. Conocerás solo a las personas que puedes conocer. Conocerás gente como tú. Una persona que funciona desde el estado de conocimiento que ha reunido encontrará muchos maestros y aprenderá muchas cosas, pero nunca encontrará un maestro. Para encontrar un maestro tienes que ser un niño. Para encontrar un maestro tienes que ser completamente inocente, sin saber nada, la mente vacía, llena de pasión por la verdad, pero sin ninguna conclusión al respecto. Este es el estado del verdadero aprendizaje. Y entonces ni siquiera necesitas ir a ninguna parte. El maestro vendrá a ti. Hay muchos Anjasins aquí que no han venido a mí por su búsqueda sino porque los he encontrado. Han venido por mí, no por ellos mismos. Esa es la verdadera venida. Cuando vienes por ti mismo, no vienes en absoluto. Te quedas allí, tercamente, demasiado de ti, lleno de ti, no hay espacio para que yo entre en ti. Este es uno de los requisitos básicos para un buscador, que debe ser un aprendiz. Lo que quiero decir con aprender es que uno siempre debe funcionar desde el estado de inocencia. Uno no debería llevar conclusiones dentro de sí mismo, porque esas conclusiones no le permitirán aprender. Si algo va en contra de ellos, estás obligado a rechazarlo. Y si algo no va en contra de ellos, entonces no estás aprendiendo nada, solo tu viejo prejuicio se fortalece más. Si algo está de acuerdo contigo, no hay aprendizaje. Simplemente ha fortalecido la vieja mente. Y el maestro no puede hacerlo, tiene que destruir lo viejo para que sea lo nuevo. Tiene que quitarte todo lo que has estado cargando todo este tiempo. Él tiene que crear espacio en ti. Si te acerrás a las conclusiones, prejuicios, ideas, filosofías, no podrás encontrarte con un maestro, porque todo su trabajo consiste en destruir todo tipo de filosofías. Le interesa lo real. No le interesa especular sobre las cosas. Justo el otro día estaba leyendo una declaración de Burke. La mayoría de la gente concederá que las papas son importantes. El discurso sobre las papas, sin embargo, no goza de la misma popularidad que las papas. Cuando las fichas están bajas, hablar de papas no es un sustituto de lo original. Así es con la religión. Me gusta la declaración. El maestro está interesado en las papas reales, no en las filosofías sobre las papas. Y si vienes con conclusiones, no puedes venir. Esas conclusiones se alzan como grandes barreras entre usted y el maestro. Uno tiene que venir abierto, disponible. Uno tiene que venir sin saber. Esto debería ser obvio. Si ya lo sabe, entonces no está disponible. Tu mismo conocimiento obstruye el camino. Conviértete en un discípulo. No te preocupes por el maestro. Cuando estés listo, aparecerá el maestro. El maestro aparece a veces de formas extrañas, pero siempre sucede. Cada vez que alguien está maduro, Dios comienza a venir a él en muchas formas. El maestro es la última forma de Dios que llega al discípulo. Después del maestro está lo informe. Él es la última experiencia de la forma. Más allá de él está la falta de forma. Luego está Dios sin forma. El maestro es el último que se parece a ti, que vive como tú, a quien puedes tocar, con quien puedes dialogar, que habla como tú. Más allá del maestro está el silencio, completo, absoluto, virgen. Más allá del maestro está la incorporeidad. El maestro está exactamente entre el mundo y Dios. Si estás realmente cansado del mundo y de su rutina, no empieces a buscar un maestro. Más bien, busca cómo convertirte en un discípulo. Empieza a descargarte de prejuicios, dogmas. Olvida todo lo que sabes. Ramana Maharshi solía decir al abrazar a los discípulos. Si quieres estar conmigo tendrás que desaprender. Si no desaprendes, no tengo nada a quedarte. Ya estás demasiado lleno. ¿Conoces la famosa historia Zen? Un profesor de filosofía fue a ver a un gran maestro, y preguntó sobre Dios, y preguntó sobre el karma, y preguntó sobre la teoría de la reencarnación, y preguntó muchas cosas. Preguntas y preguntas y preguntas. Y el maestro dijo, ¿Estás cansado? El viaje ha sido largo y puedo ver que estás sudando, subiendo cuesta arriba en una tarde de verano tan calurosa. Debe haber sido agotador. Esperas. No hay prisa. Estas preguntas pueden esperar un poco. Déjame prepararte una taza de té. ¿Y quién sabe? Mientras bebes el té puedes obtener la respuesta. Ahora el profesor estaba un poco desconcertado, y comenzó a sospechar un poco si era correcto acudir a este loco. ¿Cómo se pueden responder las preguntas simplemente bebiendo té? Pero ahora no había manera de ir. Tenía que descansar un poco. Y el té no va a doler de ninguna manera, así que ¿por qué no beberlo y luego escapar de aquí? El maestro trajo el té, comenzó a verter de su tetera en la taza y siguió sirviendo. La taza estaba llena y el té comenzó a desbordarse en el plato, y el plato estaba lleno. Entonces el profesor dijo, ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? El té comenzará a desbordarse en el suelo. Ahora la copa no tiene espacio ni para una sola gota más. ¿Estás enojado o algo así? El maestro se rió a carcajadas y dijo, ¡Así que eres inteligente! Tú puedes entender. Si no hay espacio en la taza, no podemos verter más té en ella. ¿Hay espacio en tu cabeza? Quisiera verter todo lo que soy, pero ¿hay espacio en tu cabeza? ¿No está demasiado lleno, demasiado lleno? Esta es mi respuesta, dijo el maestro. Llegar de nuevo. Primero vacía tu cabeza. Ven en un estado de no saber. Estás demasiado bien informado. Puedo escuchar todo el ruido que está pasando dentro de ti. Ven un poco más en silencio. Y no has venido a aprender, has venido a discutir. El conocimiento siempre anhela discutir. No le interesa aprender. Al aprender se siente humillado. Por eso se vuelve cada vez más difícil. Cuanto más adulto eres, menor es la posibilidad de que aprendas algo. Los niños pueden aprender porque no tienen ningún ego, y aprenden rápido, y aprenden muy fácilmente. Si tienes que aprender lo mismo cuando tienes 35 o 40 o 50 años, es muy difícil, casi imposible a veces. ¿Qué le pasa a tu inteligencia? Después de 50 años de experiencia, tu inteligencia debería ser más de lo que era antes, pero no lo es. Has recogido mucha basura en el camino. El funcionamiento del intelecto ya no es libre. Está demasiado cargado, y cargado de basura. Y te sientes humillado al aprender cualquier cosa. Te inclinas mucho. No puedes decir, no lo sé. Y el discípulo no es el que puede decir, no sé, enséñame. Estoy listo para aprender. No he llegado con ninguna conclusión para usted. No he traído ningún conocimiento. Vengo vacío. Lléname. La verdadera búsqueda es cómo llegar a ser un discípulo, cómo vaciar la copa de tu ser, de modo que cuando te encuentres con un ser que está rebosante de Dios, puedas ser lleno, lleno al contenido de tu corazón. Pero la gente busca un maestro. Ellos no buscan el discipulado, ahí es donde siguen perdiéndose. Entonces te encontrarás con mucha gente y siempre te sentirás insatisfecho. Y la razón de la insatisfacción no está fuera de ti. Viene de tu propia mente interior. Has traído conclusiones contigo. Estaba leyendo el otro día sobre un místico jasid muy hermoso, Levi Yitzhak. Estaba tan lleno de Dios y del canto de Dios y de la danza de Dios que cuando adoraba u oraba se volvía loco. Se dice de él que simplemente irradiaba la danza divina en su total desenfreno. Lo adoró con tal abandono que los fieles asustados instintivamente se alejaron. Si estaba adorando en el templo, la gente se escapaba a sus casas, porque su adoración era muy salvaje. Gesticulaba, aullaba y bailaba, saltando de un rincón a otro, empujando y volcando lo que encontraba en su camino. La gente dejó de existir para él. Cuando rezaba, él mismo dejaba de existir. Ahora, si ya ha llegado a algunas conclusiones sobre cómo debe ser un maestro, pensará que está loco. Si crees que un maestro debería estar simplemente sentado como un Buda bajo un árbol Bo, y este loco, volteando las cosas y corriendo por todos lados, y ha asustado a los adoradores, todos se han ido porque nadie sabe lo que es. Iba a hacer. Pero este hombre era un maestro perfecto. Dios desciende en muchas formas, a veces como Buda, a veces como Krishna, a veces como Mavir y a veces como Mahoma. Y Dios viene siempre en formas muertas, y sus conclusiones son siempre de lo antiguo. Si ya has nacido en una familia budista, ¿cómo puedes pensar que este loco místico Hasid puede ser un Buda? Imposible. Si vas con una conclusión, estarás en dificultades. Si, y hubo muchos discípulos de este loco Hasid, si se encuentran con Buda, lo negarán, no estarán satisfechos con Buda. Dirán, ¿dónde está su baile? ¿Por qué no está aullando? Simplemente sentado en silencio bajo el árbol Bodhi, ¿qué tipo de maestro es él? Pero seguimos cargando prejuicios muy arraigados en nosotros. Y recuerda, esos prejuicios pueden parecerte muy racionales. Justo el otro día, Adi hizo una pregunta. Oso, ahora ya no puedo confiar en ti. ¿Qué le ha pasado a Adi? ¿Por qué ya no puede confiar en mí? Una cosa sencilla. Dije que existe el mismo árbol en Bogai abajo el cual Buda se iluminó, y el mismo árbol todavía vibra con algo de la cualidad de Buda, de esa hermosa mañana cuando Buda desapareció y Dios apareció en él. Ahora cita un libro de historia y dice que está escrito en los libros de historia que un rey hindú cortó y destruyó el árbol y que el templo se convirtió en un santuario hindú. Entonces, ¿cómo puede existir el mismo árbol? Si los libros de historia tienen razón, yo estoy equivocado. ¿Y cómo puede Adi confiar en mí cuando voy en contra de los libros de historia? No seas tan falto de confianza, y no tengas tanta prisa. Si digo algo, espera, busca y encontrarás el camino. Solo leyendo un libro de historia y tu confianza se destruye. Sigo diciendo que es el mismo árbol, y los libros de historia tienen razón. El santuario fue convertido en un santuario hindú y el árbol fue destruido. Pero antes de que el árbol fuera destruido, Ahsoka envió una parte del árbol, una rama del árbol, a Ceylan para plantarla allí. Así continuó el árbol en Ceylan. Luego, cuando el santuario se convirtió nuevamente en un templo budista, se trajo una rama del árbol de Ceylan y se volvió a plantar. Es el mismo continuo. Es el mismo árbol. Y según Buda, incluso el mismo árbol nunca es el mismo durante dos momentos consecutivos. Cambia. Está cambiando continuamente. Tu cuerpo cambia continuamente. Dentro de siete años, tu cuerpo es completamente nuevo. Lo viejo desaparece y lo nuevo ha tenido lugar. De lo antiguo no queda ni una sola célula. Pero es una continuidad. Lo mismo en el sentido de la continuidad. Es el mismo árbol en el budismo, en el sentido científico. Pero no se apresure. Si pierdes la confianza tan rápido, tan pronto y tan fácilmente, no vale mucho la pena. No es confianza realmente. Sigues manteniendo tus prejuicios en un segundo plano, y sigues atento a cuando encuentras algo de lo que desconfiar. Estás más interesado en la desconfianza que en la confianza. Estás confiando a pesar de ti mismo. Tu tendencia natural es desconfiar y dudar. Te sentirás muy bien si puedes dudar. Si no puede encontrar nada de lo que dudar, puede comenzar a sentirse sofocado, porque con la duda su ego está disfrutando del trono. Con confianza, el ego tiene que suicidarse. Esta es una parábola hermosa, y los sufíes son maestros en parábolas. Los sufíes saben decir en parábolas cosas que no se pueden decir. Han erigido las mejores parábolas del mundo. Entra lentamente en esta parábola. Es pequeño pero de inmensa importancia. Una parábola es una forma de decir las cosas de manera indirecta. La verdad no se puede afirmar directamente. Eso es demasiado violento, demasiado agresivo, demasiado masculino. La verdad sólo se puede decir de una manera muy indirecta. Se puede insinuar, indicar. No puedes estar convencido de la verdad. Sólo puedes ser persuadido. Y vuestro maestro es aquel que no os va a convencer de la verdad, sino que os va a seducir a la verdad. Las parábolas son muy seductoras. Incluso aquellos que no estaban buscando ninguna verdad pueden ser golpeados repentinamente por una parábola. Algo puede estar disponible para ellos de repente. Y a la gente le gustan las historias. Y las historias tienen una tendencia a rondar tu conciencia. Es difícil olvidarlos. Es muy fácil recordarlos. Tienen una forma de llegar al núcleo más profundo de tu ser. Por lo tanto, los sufíes han estado usando parábolas. Es un mundo totalmente diferente al Zen, Tao, Yoga, Tantra. Les doy la bienvenida al mundo de los sufíes hoy. Es más artístico, más poético, más estético, y sus caminos son muy sutiles. Cierto hombre decidió que buscaría al maestro perfecto. Ahora, decidir está mal, porque la decisión saldrá de tus experiencias pasadas. Uno no puede decidir buscar un maestro perfecto. Uno sólo puede volverse disponible de manera pasiva. La búsqueda, la decisión, son formas activas. Uno tiene que ser más femenino. Uno no debe tener tanta prisa. Uno debe estar más atento, más alerta sobre lo que está tratando de hacer. ¿Has conocido a algún maestro antes? ¿Tienes alguna experiencia de un maestro? Todo lo que has oído es prestado. No estás seguro, no puedes estar seguro de su verdad. ¿Cómo vas a decidir? ¿Y cómo buscarás un maestro? ¿Cuál será el criterio de juicio? ¿Cómo sopesaréis que este es realmente el maestro perfecto? ¿Eres capaz de sopesar, juzgar a un maestro perfecto? Entonces eres más alto, ya eres más alto que el maestro perfecto. Estás sentado en el asiento de un juez. No eres un discípulo humilde y pasivo. Y el maestro acontece sólo en vuestra pasividad, en vuestra humildad, en vuestra sencillez. Cierto hombre decidió que buscaría al maestro perfecto. ¿Y por qué el maestro perfecto? El ego siempre busca la perfección. Si buscas dinero, el ego quiere que seas el hombre más rico del mundo, el hombre más perfecto del mundo. Si buscas la moralidad, quieres convertirte en el santo más perfecto. El ego tiene un deseo muy muy profundo de ser perfecto. Todos los egoístas son perfeccionistas y todos los perfeccionistas son neuróticos. La idea de la perfección vuelve loca a la gente. Una persona humilde conoce las imperfecciones y una persona humilde acepta sus imperfecciones. Y una persona humilde no pide lo imposible. Es el ego que siempre pide lo imposible y falla. Y se siente frustrado, traicionado, estafado. Pero nuevamente comienza a preguntar lo mismo. ¿Por qué necesitas un maestro perfecto? Has dado una cosa por sentada. Que eres un gran hombre que menos que eso no valdrá la pena, no te satisfará. Menos que eso estará debajo de ti. Eres un hombre tan perfecto que necesitas un maestro perfecto. Los maestros ordinarios no servirán, algo extraordinario tiene que ser. Solo te puede interesar lo extraordinario. Y la paradoja es que lo extraordinario existe de una forma muy ordinaria. Lo extraordinario nunca existe como lo extraordinario, porque todas esas pretensiones de ser extraordinario son tontas y estúpidas. Un hombre de verdad, un hombre auténtico, no tiene idea de ser superior a nadie en ningún sentido. Vive en un mundo donde la comparación no existe. Ahora, la idea misma de buscar un maestro perfecto se basa en la comparación. Cierto hombre decidió que buscaría al maestro perfecto. Leyo muchos libros. Pero, ¿cómo puedes encontrar un maestro leyendo muchos libros? Te llenarás cada vez más de conocimiento, y esa será la barrera. Pero eso es lo que sucede. Alguien empieza a pensar en Dios, en la verdad o en la belleza. Empieza a leer libros. Él piensa que es una manera de encontrarlo. Me acuerdo de un gran poeta indio, Rabindranath Tagore. Estaba continuamente pensando en la belleza, lo que es. Un poeta, naturalmente, está interesado en la belleza. Su mente estaba meditando sobre qué es la belleza. Una noche de luna llena, estaba en su bote y la noche era simplemente majestuosa. La luna llena en el cielo y el silencio del río y el bosque alrededor. Y él estaba solo en el bote. Solo de vez en cuando un pájaro podría llamar, eso era todo, y luego el silencio se volvería más profundo que antes. Pero Tagore reflexionaba sobre la pregunta, ¿qué es la belleza? Y él estaba investigando una escritura antigua. Solo tenía una pequeña vela encendida en la cabina. Cansado, en medio de la noche, frustrado, porque incluso en esa vieja escritura no podía encontrar algo real sobre la belleza, solo palabras y palabras y palabras. Apagó la vela y no podía creer lo que veía. De repente, cuando apagó la vela, desde las ventanas, desde la puerta, la luz de la luna entró de inmediato. Fue trasplantado a otro mundo. Salió corriendo. Miró la luna, el silencio de la noche, y la luna reflejada en el río, y todo el río plateado, y el bosque denso y profundo en la orilla. Y esto era belleza. Pero había estado mirando el libro, y la belleza lo estaba esperando, esperando junto a la puerta. Pero aquella pequeña vela amarilla impedía el esplendor de la noche. Y se había comprometido y ocupado tanto con los pensamientos de las escrituras que se había olvidado por completo de que era una noche de luna llena. Arrojó la escritura al río y ese fue el último día que pensó en la belleza. Él dijo, pensar no ayudará. La belleza está ahí, tenemos que estar disponibles para ella. Él dijo, tenemos que apagar la vela, la pequeña vela del ego, entonces Dios entra de muchas maneras y la belleza te penetra. Pero eso es lo que sucede. Si empiezas a pensar en encontrar un maestro perfecto, buscarás en los libros para saber quién es un maestro perfecto. Ahora, los libros te confundirán, porque cada libro contará una historia diferente. Si lees un libro jainista, simplemente describe a Mavir y dice que estas son las características de un maestro perfecto. Ellos no son. Son las características de un maestro perfecto particular, Mavir. Si lees un libro budista, también describen las características de un maestro perfecto. No son ninguna de las dos, sino sólo las de una manifestación del maestro perfecto, Buda. Y así sucesivamente y así sucesivamente. Y una vez que llegas a algunas conclusiones de los libros, comienzas a buscar, pero tu búsqueda está condenada al fracaso desde el principio. Ya tienes un prejuicio a priori. Ahora estás buscando a Buda y Buda nunca se repite. Ahora buscas a Zaratustra y Zaratustra es sólo una vez y nunca más. Ahora estás buscando a Lao Tse, y Lao Tse nunca vuelve. Una vez es todo. Nunca se repite nada. La creatividad de Dios es infinita. Él no es repetitivo. Y si lees un budista, un confuciano, un taoísta, estarás más confundido, porque describen cosas diferentes. Y puedes ser una persona muy inteligente, una persona inteligente, intelectual, y puedes unir todas esas características juntas. Ahora nunca encontrarás al maestro perfecto. Ahora tienes una idea que es absolutamente absurda. Es como tomar una parte de la carreta de bueyes, tomar otra parte de un Rolls Royce y juntarlas, y partes de ciclos y partes de motores. Tendrás algo extraño y no funcionará. Incluso una carreta tirada por bueyes es mejor que eso, por lenta que sea, pero puedes seguir adelante, puedes llegar a alguna parte, puedes usarla. Esto será completamente inútil, este monstruo que has creado. Y eso es lo que sucede. Las personas que leen muchas escrituras y muchos libros, poco a poco crean una idea de quién es el maestro perfecto. Y esta idea es sólo una combinación de muchas características tomadas, recopiladas, de diferentes fuentes. No es posible. Tal hombre nunca ha existido, y tal hombre nunca va a existir. Ahora estás buscando un espejismo, nunca lo encontrarás. Y puede que te encuentres con muchos maestros. Pero por tu idea los seguirás rechazando, porque le faltará una cosa u otra. Es por tu idea de que te estás perdiendo, no es que los maestros no estén allí, siempre están. El mundo está siempre lleno de maestros, y Dios no es avaro, recordad. Los judíos dicen que sólo hay 36 maestros en el mundo a la vez, ¿sólo 36? ¿Es Dios tan avaro? ¿Y por qué 36? Pero aún así, los judíos son generosos si piensas en otras religiones. Los joín dicen que sólo hay 24 maestros perfectos en toda la creación, desde el principio hasta el final. Una creación, desde el principio hasta el final, eso significa millones y millones de edades. ¿Sólo 24? Así que durante millones de años, no hay un solo maestro disponible. Los hindúes son incluso un poco más tacaños. Dicen que sólo 10. Los cristianos aún más. Dicen que Dios tiene un solo hijo, Jesucristo. Sólo Jesucristo es el maestro perfecto, nadie más. Entonces, ¿cómo puedes encontrar un maestro perfecto? Os digo, Dios es generoso. No hay limitación, no hay un número fijo. Los maestros siguen ocurriendo. Sólo la gente es ciega, la gente es sorda. Esto duele. Saber que eres ciego y sordo, esto duele. Es por eso que estas teorías tienen atractivo. 24 solo, 10 solo, 1 solo. Eso es un gran consuelo para ti, recuerda. Eso significa que si no has encontrado al maestro perfecto, ¿qué puedes hacer? No es tu responsabilidad. Sólo de vez en cuando aparece el maestro perfecto, y esta vez no está aquí. No es tu culpa que no lo hayas encontrado. Si alguien tiene la culpa es Dios, no tú. Estás aliviado. Yo les digo, los maestros perfectos siempre están disponibles, así como las rosas siempre están disponibles, y los lotos siempre están disponibles. Y el sol sale cada mañana, y hay millones de estrellas siempre disponibles. Sólo tienes que abrir los ojos, no tienes que estar ciego. Pero nuestra situación está realmente mal. Estaba leyendo una historia, esta es tu historia. Una mujer acababa de tener un hijo pero aún no lo había visto. Le pidió al médico que se la trajera, pero él no cumplió. Me temo que no sería una buena idea que lo vieras ahora mismo. Pero como ella insistió apasionadamente, él comenzó a justificar su negativa. Verá, señora, a través de un desafortunado accidente del destino, su hijo nació de manera anormal, y creo que sería bueno para usted recuperarse completamente del parto antes de ver a su hijo. Dígame doctor. Debo saber qué ha pasado. Debo ver a mi hijo. El médico, deseando ahorrarle la vista de su hijo, se atrevió a explicarle la naturaleza de la deformidad, seré franco, señora. Tu hijo no tiene piernas. Ella jadeó, pero recuperándose del golpe, se compuso y pidió ver al niño. Señora, deseando ahorrarle la verdad esnuda, he omitido contarle toda la situación. Su hijo no tiene piernas ni brazos. Doctor, gritó, tráigame a mi hijo. Tendrá mis piernas y mis brazos. Debo verlo. Ya veo, respondió, debo ser aún más cruel, tu hijo tampoco tiene torso. Sin piernas. No armas. Sin torso. Ella sollozó. Tráedmelo. Él me necesita aún más. El médico finalmente accedió y le trajo al bebé. Empezó como lo vio. Envuelto en una toalla había una oreja de un pie de largo. Ella tomó la oreja y la meció reconfortantemente. Todo estará bien, querida, lo lograremos de alguna manera. El médico la interrumpió. Señora, está perdiendo el aliento. El niño es sordo. En esa situación está el hombre. Estás fiego, estás sordo, no tienes corazón. Pero ver duele. Es doloroso darse cuenta de ello, reconocerlo. Así que seguimos encontrando explicaciones para evitar la verdad sobre nosotros mismos. El discípulo no está listo, por eso no puede ver al maestro. Pero sigue diciendo que no hay maestro. Yo era estudiante en una universidad y era el día de la iluminación de Buda, se celebraba en la universidad. Y el vicecanciller dijo, con gran pasión y con gran emoción. Si hubiera estado en la época de Buda, habría renunciado al mundo, me habría sentado a sus pies, lo habría seguido como una sombra. Y yo conocía al hombre. No podía concebir que él alguna vez siguiera a un Buda. Tuve que ponerme de pie. Y dije, por favor, retira tus palabras, porque te conozco perfectamente bien. Eres el último hombre que habría seguido a Buda. ¿Y crees que los Budas no están disponibles ahora? ¿Fuiste alguna vez a Ramana Maharshi? Tuvo que decir, no. Dije, pero estaba vivo. Hace apenas unos años estaba vivo. Fue tu contemporáneo. Este incidente ocurrió cerca de 1955 y Ramana murió en el 51, solo cuatro años antes. Y el vicecanciller era un anciano de 70 años. Le dije, él era su contemporáneo. Arunachal no está muy lejos. En la época de Buda, puede que te haya llevado años viajar a Buda. Era solo una hora de vuelo. ¿Fuiste ahí? ¿Has estado en J. Krishnamurti alguna vez? Sigue vivo. Y estás hablando con tanta emoción y pasión. ¿A quién estás tratando de engañar? Pero era un buen hombre. Entendió el punto. Las lágrimas acudieron a sus ojos. Se retractó de sus palabras. Más tarde me llamó y me dijo, Escucha, si tienes que decirme algo, puedes venir en privado. ¿Por qué privado? Hiciste la declaración en público. Tuve que refutarla en público. Y nunca vuelvas a hacer tal declaración, porque todavía estaré aquí por dos, tres años. Piénsalo. Tú también estuviste en la época de Buda, le dije. Se sobresaltó. Él dijo, ¿Cómo lo sabes? Dije, lo sé. Solo mírame a los ojos. También estuviste en la época de Buda, pero nunca fuiste. Y ahora estás hablando con tanta emoción. Estás engañando a los demás, pero eso no es lo importante. Te estás engañando a ti mismo. La gente sigue pensando que los maestros solían ocurrir solo en el pasado, ahora no ocurren, ahora ya no están allí. Y lo mismo sucedía en la época de Buda. Hay historias. La gente vendría y le preguntaría a Buda, ¿Eres el maestro perfecto? Había gente que iba a Jesús y le preguntaba, ¿Eres el Mesías que estábamos esperando? El Mesías está allí parado frente a sus ojos, frente a ellos, y están preguntando, ¿Eres el Mesías? Si dice que no, estarán felices. Si dice que sí, se ofenderán. Jesús dijo que sí, por eso se ofendieron. Entonces este pretendiente cree que es el Mesías, este hijo de carpintero, Joseph, y lo conocemos desde su niñez. ¿Ha estado jugando en las calles del pueblo, y ahora de repente se ha convertido en el Mesías? Siempre han estado preguntando. En la época de Buda decían, en el pasado solía haber maestros perfectos, en los días de los Upanishads, en los días de los Vedas, solía haber maestros perfectos. Pero ahora, en estos feos días, todos han desaparecido. Y siguen diciendo lo mismo ahora. Y seguirán diciendo lo mismo para siempre. Realmente no quieren ver. Cierto hombre decidió que buscaría al maestro perfecto. Leía muchos libros, visitaba salvo tras salvo, escuchaba, discutía, practicaba, pero siempre se encontraba dudoso o inseguro. Puede leer, puede argumentar, puede volverse muy lógico al respecto, pero nada va a ayudar, la duda persistirá, a menos que experimente. Solo la experiencia mata la duda. Pero ¿cómo experimentar un máster? Tienes que ser un discípulo primero. Tienes que cumplir con ese requisito. ¿Y cuál es el requisito de un discípulo? La oración es el requisito del discipulado. Capacidad de espera. Capacidad de estar vacío. Capacidad de entrega. Capacidad para estar disponible. Eso es la oración. Y si sabes orar, sabrás todo lo que se necesita saber. No solo te encontrarás con un maestro perfecto, sino que te encontrarás con Dios mismo. Medita sobre estas palabras de Rainer María Rilke. Ora, ¿a quién? No puedo decírtelo. La oración es una radiación de nuestro ser repentinamente incendiada. Es una dirección infinita y sin sentido, un acompañamiento brutal de nuestras esperanzas, que recorren el universo sin llegar a destino alguno. Ah, pero esta mañana supe cuán lejos estoy de esos codiciosos que, antes de orar, preguntan si Dios existe. Si ya no existe o aún no existe, ¿qué diferencia hay? Mi oración, eso lo traerá a la existencia, ya que es algo completamente creativo a medida que se eleva hacia los cielos. Y si el Dios que proyecta de sí mismo no persiste en nada, tanto mejor, lo rehaceremos y será menos reído en la eternidad. La oración crea a Dios. La oración crea al maestro perfecto. La oración es creativa. La oración revela, es reveladora. Te prepara para la revelación. No se debe ir en busca de un maestro, se debe aprender a rezar. Y el maestro viene. Y el maestro viene por su propia cuenta. O te llama dondequiera que estés, pero entonces el viaje es totalmente diferente. Cuando eres llamado. La calidad es diferente, la intensidad es diferente. Tú no sientes que vas. Sientes que estás siendo llamado. Sabes que no hay posibilidad de resistirlo. Es irresistible estás tirado. Como si un gran imán te estuviera atrayendo. Estás indefenso, pero estás emocionado porque has sido elegido. Vienes bailando. Tienes suerte de haber sido elegido. Solo prepárate donde sea que estés. No preguntes. Si no hay un maestro perfecto, ¿de qué sirve prepararse para el discipulado? No te preocupes. Los maestros siempre existen. Ese es el significado de estas hermosas palabras de Rilke. La oración es una radiación de nuestro flequillo repentinamente incendiada. Es una dirección infinita y sin propósito. Al principio no sabes a dónde va tu oración. No puede tener ninguna dirección. No puede tener ninguna dirección. ¿Cómo puedes orar a Dios? No conoces a Dios, por eso estás orando. Te gustaría saber que es Dios, pero no lo sabes. Es por eso que estás derramando tu corazón. Está esperando que lo desconocido se apodere de ti. Esto es fe, esto es confianza. La mente escéptica quiere primero estar seguro de si hay un Dios. Entonces oraré. Rilke tiene razón. Oh, pero sabía esta siega cuán lejos estoy de esos codiciosos que, antes de orar, preguntan si Dios existe. Rezaremos solo si Dios existe, entonces nunca rezará, porque nunca sabrá sin rezar que Dios existe. Has creado una condición imposible para orar. No es para cumplir. Tienes que orar. No preguntes si Dios existe o no. Dios es irrelevante en este punto. En este punto, haz posible la oración. La oración es un canto del corazón dirigido a lo desconocido. Tal vez lo sea, tal vez no lo sea, pero ese no es el punto. Uno es gozoso en derramar su corazón. Es una alegría en sí mismo. Si Dios existe o no es secundario. La oración es primordial. Y cuando la oración es primordial, revela a Dios, te abre los ojos. Crea a Dios. De repente, el mundo se incendía cuando tú estás en llamas. Cuando tu corazón está en llamas, de repente ves el mundo entero en llamas con lo divino, con lo desconocido, con lo misterioso. Si ya no existe o aún no existe, ¿qué diferencia hay? Esto es hermoso. Así es como piensa una persona realmente religiosa. Mi oración, eso lo traerá a la existencia. La oración se convertirá en el útero. Daré a luz a Dios a través de mi oración. Este es el enfoque sufí. Rile casi refleja el corazón mismo del sufismo. Pero así se han sentido siempre los enamorados, los poetas y los místicos. Si ya no existe o aún no existe, ¿qué diferencia hay? Mi oración, eso lo traerá a la existencia, ya que es algo completamente creativo a medida que se eleva hacia los cielos. Y si el Dios que proyecta de sí mismo no persiste en nada, tanto mejor. Lo rehaceremos y será menos reído en la eternidad. Seguiremos haciéndolo, seguiremos creando a Dios. De hecho, no es creación, es revelación. Pero para la persona que ora, y para quien Dios se revela por primera vez, parece creación, como si la oración lo hubiera creado. Lo revela. Toma una gruesa capa de oscuridad de tus ojos. Tu corazón comienza a latir como debería. Caes en ritmo con el todo. De repente, Dios está allí. Pero antes de que aparezca Dios, aparece el Maestro. El Maestro es un vínculo entre tú y Dios. Primero la oración revela al Maestro. Ese es un paso, y la mitad del viaje. Y el segundo paso y el viaje está completo. La oración es ingenua. Es esperar a alguien que nunca llega. Pidiendo algo o alguien que no está, al menos ahora. Si hay un Dios que ama al hombre, que hable. Ahora. Esto es lo que dice el poeta Seneca en su tragedia Tiestes. El corazón que ora dice. Te estoy hablando, te estoy provocando, ¿estás ahí? Solo dame una pequeña pista, una pequeña palabra, un gesto, y eso será suficiente. ¿Estás ahí? Y mil y una veces gritas al cielo y no hay respuesta. Tu oración desaparece en la nada. Pero aunque la oración desaparece en la nada y no hay respuesta del otro lado, de la otra orilla, la oración sigue cambiándote. Los efectos son muy visibles. Puede que no cambie la realidad fuera de ti, pero sigue cambiándote. Te vuelves más y más suave, más femenina y más femenina, y un día, cuando realmente te has terretido, cuando ya no eres más dura y sólida, cuando eres un flujo, llega a la respuesta, y no de la otra orilla, sino de lo más interno. Núcleo de tu ser. Realmente, esa es la otra orilla. Pero antes de que eso suceda, llegarás al vínculo entre esta orilla y la otra, entre esto y aquello. Ese vínculo es el maestro. Y de hecho pedir un maestro perfecto es una tontería, porque ser maestro es ser perfecto. Es una repetición de palabras. No existen tales categorías. Maestros imperfectos y maestros perfectos. Un maestro es perfecto. Si no te parece perfecto, entonces tienes una cierta idea de perfección que él no está cumpliendo. Nunca cumple la idea de nadie. Vive su propia vida, pero vive en la perfección. Recuerde, cuando uso la palabra perfección siempre la uso en el sentido de finalización. Nunca lo uso en el sentido en que tú lo usas. Este es un problema constante. Cuando digo perfección, empiezas a pensar que será así, será así. Que nunca se enfadará. Pero ha habido maestros que han estado enojados, y cuando están enojados están perfectamente enojados. Incluso Ramana Maharshi, un sabio tan silencioso, solía enfadarse a veces. Y luego estaba realmente enojado. Era ira, pura ira. Un día sucedió. Vino un erudito y comenzó a hacer preguntas estúpidas. Ramana escuchó. Sus preguntas fueron muy largas y citó escrituras para apoyar su pregunta. Y Ramana dijo una y otra vez. Por favor, medita. Lo único que puedes hacer es hacer la pregunta. ¿Quién soy yo? Ninguna otra pregunta es relevante. Pero el hombre no quiso escuchar, y siguió y siguió y siguió. De repente, los discípulos no podían creerlo, Ramana tomó su bastón y corrió tras el hombre, y el hombre se asustó tanto que escapó fuera de la habitación, y Ramana lo siguió hasta el límite mismo de la Shidan. Y luego volvió riéndose. Los discípulos no podían creerlo, y dijeron, ¿pero tú, y enojado? Y él dijo, mira la perfección de esto. Si tienes la idea de que un maestro nunca está enojado, que no debe estar enojado, entonces habrá dificultades. Si tienes la idea de que un maestro no debe verse preocupado, tendrás dificultades. Krishnamurti a veces parece muy preocupado. No tiene preocupaciones propias, pero se preocupa por ti. Él sigue diciendo una cosa y la gente no entiende, y siguen persistiendo en su ignorancia y él se enoja mucho, casi a punto de golpearse a sí mismo. Un hombre se me acercó y me dijo, solía pensar que Krishnamurti debía ser como un Buda, pero hoy lo vi en su discurso, se enojó mucho. Y sin ninguna razón en absoluto. Le dije, tú solo cuéntame toda la historia. Él dijo, estaba hablando del hecho de que no se necesita ningún método, no se necesita meditación. Tienes que abandonar todos los métodos, todas las meditaciones, todos los caminos. Y entonces una anciana, una anciana muy anciana se puso de pie y preguntó, ¿cómo se hace? Y se enojó mucho. Yo dije, conozco a esa anciana, porque ella también viene a mí. Y puedo entender, siento toda la simpatía por Krishnamurti. Y esa mujer ha estado escuchando a Krishnamurti durante casi 50 años. Ella es una de la audiencia constante, y siempre está sentada en ese rincón, durante 50 años. Siempre que Krishnamurti viene a Bombay, ella está allí. Krishnamurti también debe estar cansándose de ella. Y ella siempre pregunta el cómo, y está diciendo continuamente que no hay un cómo. Un método significa cómo. Cuando decimos que no hay método, estamos diciendo que no hay cómo. O sea iluminado ahora mismo, o permanezca sin iluminación, esa es su decisión, pero no hay cómo. Decide ser o no ser, pero no preguntes cómo. No hay cómo. O abre los ojos y mira, o mantén los ojos cerrados y sueña, pero no preguntes cómo. Y durante 50 años ha estado diciendo lo mismo, y la mujer persiste. Y ella siempre se pone de pie y pregunta, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Es natural. Él no está realmente enojado en el sentido en que tú te enojas. Es su respuesta, es realmente su compasión. Tiene una calidad diferente. Él es compasivo. Él ama. Él quiere ayudar. Pero cuando te ve seguir y seguir en la misma rutina, para sacudirte se convierte en una ira absoluta. La idea de la perfección en tu mente es que él debe ser así, debe ser así, debe ser como. Él no es como nadie más. Él es como él mismo. Solo un morir es cierto, que siempre es total. Haga lo que haga, es total en ello. Nunca es parcial, nunca fragmentario. Si está enojado, entonces está totalmente enojado. Si es amoroso, es totalmente amoroso. Esa totalidad es la única cualidad. A eso me refiero con perfección. Todos los maestros son perfectos, por lo que no se trata de buscar un maestro perfecto. Conviértete más y más en un discípulo. Ahí es donde tienes que empezar el viaje. Leía muchos libros, visitaba salvo tras salvo, escuchaba, discutía y practicaba, pero siempre se encontraba dudoso o inseguro. Después de 20 años encontró a un hombre cuya palabra y acción correspondió con su idea del hombre totalmente realizado. Ahora llevaba cierta idea durante 20 años. Estaba buscando una copia al carbón. Ya había decidido lo que es un maestro perfecto. Ahora todo lo que se necesitaba era a alguien que encajara con su idea. Y recuerde, es su idea que alguien más tenga que encajar. Esto es ego, puro ego. Esto no es humildad. Este no es el camino de un discípulo. Este no es el camino de un hombre humilde. Este no es el camino de un verdadero buscador. Él está funcionando a través de una conclusión. Ya ha decidido que su conclusión es correcta. ¿Cómo pueden tus conclusiones ser correctas? Si tus conclusiones son correctas, tú mismo eres un maestro perfecto y no hay necesidad de ningún maestro. Después de 20 años encontró a un hombre cuya palabra y acción correspondió con su idea del hombre totalmente realizado. Debe haber sido una coincidencia. El viajero no perdió el tiempo. Tú, dijo, me parece ser el maestro perfecto. Si lo eres, mi viaje termina. Pero mira, aún persiste el sí. Debido a que ya ha llegado a cierta conclusión en su ignorancia, ¿cómo puede confiar en ella? Si no puede encontrar a alguien que se corresponda con su idea, no es un maestro. Si encuentra a alguien que le corresponda, solo por casualidad, ahora surge la gran duda. Tal vez su idea sea correcta, tal vez su idea sea incorrecta. De ahí el sí. Así que dice, me parece el maestro perfecto. Si lo eres, mi viaje termina. Yo estoy, de verdad, descrito por ese nombre, dijo el maestro. Porque para un maestro todos estos son solo nombres. Llámalo un Buda, llámalo una persona iluminada, un Cristo, un Mesías, un maestro perfecto, estos son solo nombres. No describen su realidad. Estas son solo etiquetas. Tal vez la gente los necesite, pero el maestro no los necesita. O ha vuelto a casa, donde todas las palabras se han vuelto sin sentido. Ha llegado a ese silencio donde no existen las palabras, a ese silencio sin palabras. Entonces el maestro dice, yo soy, de verdad, descrito por ese nombre. Él no dice yo soy o yo no soy. Simplemente dice, sí, la gente me describe con ese nombre. Entonces, te ruego, acéptame como discípulo. Pero este hombre no se ha preparado para nada como discípulo. Y ahora de repente quiere ser aceptado. Eso, dijo el maestro, yo no puedo hacer. Porque mientras usted puede desear el maestro perfecto, él, a su vez, solamente requiere el alumno perfecto. Veinte años de búsqueda desperdiciados. Veinte años de búsqueda se fueron por el desagüe. Y el maestro tiene razón. Él dice, ¿qué piensas? Si quieres un maestro perfecto, entonces el maestro perfecto quiere un discípulo perfecto. Ve, vuélvete perfecto. Ve, conviértete en un discípulo primero. La gente piensa que el discipulado no es nada que alcanzar. Se necesita una gran disciplina para convertirse en un discípulo. Ambas palabras, disciplina y discípulo, significan lo mismo. La raíz original significa la capacidad de aprender. Este hombre es incapaz de aprender. Veinte años se ha estado moviendo con sus conclusiones establecidas. No ha aprendido nada. En veinte años se ha cruzado con muchos sabios, pero ha valorado más sus propias ideas que las de esos sabios. No ha mirado la realidad de esos seres con los que se ha cruzado. Ha permanecido atado a su ego. Y ahora él dice, debido a que correspondes a mis ideas, creo que eres el maestro perfecto. No es que seas el maestro perfecto, sino sólo porque correspondes a mis ideas. Ahora, ¿quién eres? ¿Y cómo pueden tus ideas decidir? ¿Cómo pueden ser decisivos? ¿De dónde te has reunido? ¿De los libros? ¿De las discusiones? ¿De argumentos? Todos son prestados. Y en tu ignorancia has reunido toda clase de tonterías. De hecho, cuando lees un libro, no entiendes lo que está escrito allí. Sólo entiendes lo que tu ignorancia puede entender. ¿Cómo se puede entender el Corán? Para entender el Corán necesitarás el corazón de un Mahoma. ¿Cómo puedes entender a la Geeta? Para entender el Geeta necesitarás conciencia de Krishna. Escuche algunas historias. Mami, dijo el pequeño Jimmy, quiero vivir con Karol al lado. Pero ambos tienen sólo seis años, sonrió su madre. ¿Dónde vivirás? En su habitación. ¿De qué vas a vivir? ¿No tienes dinero? ¿Y qué harás si llegan los bebés? Bueno, dijo Jimmy con seriedad, hemos estado bien hasta ahora. Y si ella pone huevos, los pisotearé. El hombre en la ignorancia es casi como un niño, como este niño, Jimmy. ¿Qué ideas puedes tener de la perfección, de un maestro, de Dios? Tus ideas serán infantiles. Y seguirás entendiendo lo que puedes entender. Y las palabras son siempre vagas. Realmente no tienen significado. El significado tiene que ser proyectado por usted en las palabras. La palabra está simplemente vacía. Tienes que llenarlo con tu significado. Dos hippies se deslizan y se deslizan por los pantanos de Luisiana. Cuando un hippie subió a tierra firme, el otro hippie dijo. Oye, un caimán acaba de morderme la pierna. ¿Cuál? Dijo el primer hippie. No lo sé, hombre. No puedo distinguir un caimán de otro. Las palabras no tienen vocación. Depende de ti qué significado les vas a dar. Llamaron a un médico para que viera a una señora que llevaba una vida muy alegre. Cuando se le pidió que explicara cómo se sentía, comentó. Últimamente no he dormido mucho. Anoche cenamos en el Carlton después del teatro y luego tomamos unas copas. Realmente siento que mi estómago está fuera de servicio. Estoy bastante seguro de ello, dijo. Tendrás que hacer dieta. Guay, doctor, qué hermoso. Ella dijo. ¿Qué color? Oh, un irlandés que visitaba Estados Unidos comentó sobre las extrañas costumbres americanas. Toma un vaso de ginger ale, dijo, y agrega whisky para hacerlo fuerte y luego agua para hacerlo débil. Limón para agriarlo y azúcar para hacerlo dulce. Levantas el vaso y dices. Aquí está para ti, y luego te lo bebes tú mismo. Cuando ves algo, lees algo, le das significado. Siempre es tu significado. No puede ser de otra manera. Así que puedes seguir leyendo tantos libros como sea posible y recogerás mucha basura, pero el significado será tuyo. Puedes citar la Biblia, pero simplemente te estarás citando a ti mismo. Y eso ha sucedido a lo largo de los siglos. Cuando una escritura es traducida a otro idioma, mucho cambia en ella. Le ha pasado a la Biblia, porque Jesús habló en arameo, entonces fue traducido al hebreo, luego al griego, luego del griego al inglés. Ha sido traducido tantas veces que su fragancia original se ha perdido por completo. Ya no es lo mismo. No puede ser tantos intérpretes, tantos traductores, se interponen. Le han dado su propio significado. En Juan 8, 24, leemos. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero aquí la palabra él no se encuentra en absoluto en el manuscrito original. Los primeros traductores estaban desconcertados por la ausencia de un objeto y, por lo tanto, simplemente asumieron que faltaba una palabra. Ellos cambiaron la declaración. Excepto que creáis que yo soy, esta es la declaración original, excepto que creáis que yo soy. Tuvieron que cambiarlo. Parecía incompleto. ¿Quién eres tú, simplemente diciendo yo soy? Parece incompleto. Así que hicieron que se leyera. A menos que creáis que yo soy él, yo soy Dios. Así se perdió la belleza y el inmenso significado del original. Todavía es así en la Biblia. Yo soy él. Jesús simplemente está diciendo, yo soy. Esa yo soyidad es la cualidad misma de la existencia. No está diciendo yo soy Dios, porque si dices yo soy Dios, ya has aceptado la dualidad de yo y Dios. Entonces el soy es sólo un puente entre la dualidad. Cuando Jesús dice yo soy, simplemente está diciendo que puedes llamarlo Dios o puedes llamarlo uno. Es lo mismo. Dos formas de expresar lo mismo. Esto es mucho mejor, muy superior a la declaración upanisádica que dice, tú eres eso. Ha aceptado la dualidad. Para negar, se ha aceptado. Niega. Dice tú eres eso, pero se acepta la dualidad. Jesús es muy superior en su declaración cuando dice yo soy. Moisés le preguntó a Dios cuando lo encontró en la cima de la montaña. La gente me preguntará por ti. ¿Cómo voy a decir algo sobre ti? Y él dijo, ve y diles que Dios dice, yo soy el que soy. Extrañas palabras, pero de gran significado. Cuando Jesús habla, habla desde su conciencia. Él vierte su conciencia en él. Pero cuando te alcanza, solo la palabra vacía cucaracha. Su espíritu se pierde en el camino. Entonces llenas esa palabra vacía con tu espíritu de buey y dices que la has leído en la Biblia o la has leído en el Corán o en los Beda, pero te estás leyendo solo a ti mismo. Todas las escrituras funcionan como espejos. Solo ves tu rostro. Y recuerda, si un mono se mira en un espejo, no va a encontrar un ángel allí. Este hombre de yo, escuchó, discutió, practicó, pero la duda permaneció. Veinte años buscando, se encontró con muchos sabios pero no pudo sentirse satisfecho con ninguno. Él no se habría sentido satisfecho incluso si se hubiera encontrado con Dios. Y tal vez, quien sabe, él también se haya encontrado con Dios, porque Dios viene en muchos tamaños y formas. Hay una historia sobre un gran místico. El místico era maometano y vivía en una mezquita, pero tenía un seguidor hindú. El hindú era un brahman y el hindú, cocinaba comida para él y la traía a la mezquita, y él, solía vivir a cinco millas de la mezquita. Y a menos que el maestro comiera, se sentaría allí y esperaría, y el maestro estaba loco. A veces comía por la mañana, a veces por la tarde, a veces por la tarde, a veces por la noche, y el discípulo esperaba y no comía hasta que el maestro había comido. Así que a veces tenía que quedarse con hambre todo el día. Y cuando llegó a casa estaba tan cansado que pensaba, mañana, ahora, quien quiere volver a preparar la comida, se dormiría con hambre. Un día el maestro dijo, escucha, no necesitas llegar tan lejos. Puedo ir allí yo mismo, así que mañana preparas la comida y yo iré. Hace demasiado calor para venir y, a veces, tienes que esperar todo el día. Cámbialo ahora. Estás listo, vendré. Al día siguiente preparó comida deliciosa para el maestro, porque iba a venir por primera vez. Estaba emocionado. Esta fue la gracia. Su maestro viene a su casa. Decoró la casa, tiró flores en el camino. Pero no apareció nadie, solo un perro. Persiguió al perro porque el perro quería gato, y persiguió y el perro volvía y trataba de arrebatar comida. Había visto muchos perros, pero este perro era extraño. Golpeó al perro pero aún así vino. Realmente le dio una buena paliza, luego vio lágrimas saliendo de los ojos de la perra. Y luego desapareció. Esperó hasta la noche y luego pensó, este hombre está loco, puede que lo haya olvidado. Así que tomó la comida, fue a la mezquita y vio lágrimas en los ojos del maestro. El mismo tipo de lágrimas. Estaba desconcertado y dijo, ¿por qué lloras? Y él dijo, ¿por qué no debería hacerlo? Me has golpeado tanto. Y el discípulo dijo, ¿de qué estás hablando? Yo, ¿y puedo vencerte? Y nunca viniste y lo habías prometido. Y el maestro dijo, vine, y no solo una vez. Al menos doce veces. Entonces el discípulo recordó al perro. Exactamente doce veces el perro había intentado entrar. Y el maestro dijo, tienes que ser capaz de verlo sin forma ahora. No se apegué demasiado al formulario. ¿Por qué debo pensar en mí solo en esta forma, en este cuerpo? ¿Por qué no puedes encontrarme en otras formas? Así que digo que tal vez este gran buscador se había encontrado con Dios. De hecho, ¿cómo puedes evitar a Dios? Dondequiera que te cruces, siempre te encuentras con Dios. Pero tenía grandes ideas, e incluso Dios no podía cumplir esas ideas. Permaneció vacío, dudoso, desconfiado, y la búsqueda continuó. Y un día cuando se encuentra con un hombre que cumple con sus ideas, crea otro problema. Entonces el maestro dice, eso no puedo hacer, no puedo aceptarte como discípulo, porque mientras deseas al maestro perfecto, él, a su vez, solamente requiere al alumno perfecto. El maestro está diciendo, si te hubieras preparado durante estos 20 años para ser un discípulo, me habrías encontrado mucho antes. Me cruzaste muchas veces, pero te perdiste. Y esta vez también tienes que fallar. Este es el enfoque sufí para tener contacto y comunión con un maestro, convertirse en discípulo. No búsqueda del maestro, búsqueda del discipulado. Y déjenme repetir, el maestro aparece cuando el discípulo está listo.